La verdad es que estamos pues orgullosos de presentarles lo que es Sonora porque así las amos en Sonora, señores. Estamos muy contentos y bueno, pues vamos a continuar con esta bonita dinámica, este bonito programa que tenemos el día de hoy. Estamos aquí desde Los Lagos Club Campestre. Muy orgullosos, la Sociedad de Parrilleros de Sonora, para llevarles a todos ustedes lo que es Sonora porque así las amos. Muchas gracias, chicos. Bueno, yo ahora estoy con Ángeles, quien es la directora general del club. Ella me va a platicar las medidas y protocolos que tienen aquí implementados. ¿Cómo estás, Ángeles? Hola, muy bien, Nat. Mucho gusto de tenerlos aquí. Fíjate que nosotros ahora tenemos pues, decimos que es un club seguro. Desde nuestras entradas tenemos todo el protocolo para que todos nuestros miembros del club, todas aquellas personas que nos visitan en eventos, a los dos restaurantes, se sientan completamente seguras desde nuestros accesos. Estamos cumpliendo con todos los protocolos que nos ha marcado la autoridad. De hecho, ya tuvimos la visita nosotros de la autoridad y pues ya nos palomearon, ¿no? Ya pasamos como así es, un centro seguro. Y pues desde la entrada ustedes ven que están los arcos sanitizantes, donde se les toma la temperatura, cada una de las personas que ingresa, la aplicación de gel antibacterial. Pero sobre todo, la importancia de que nosotros pues seguimos con un club abierto ahorita. Si ustedes ven acá atrás hemos tenido jugadores de golf que están practicando. Hemos sanitizamos cada hora todas nuestras áreas. Entonces, pues la verdad que la desinfección que nosotros hemos estado haciendo, tanto en Calafate como Bracero, como gimnasio, las clases que damos en terraza, pues nos ha ayudado a tener un club seguro y que la gente se sienta muy segura. Ya al volver aquí en esta nueva realidad, ¿no? Es algo que tenemos que aprender a vivir con ello. Así es. Y algo muy importante es que nosotros, pues así como ustedes aquí lo están viendo y observando, tenemos terrazas, jardines, áreas completamente abiertas. Tenemos un restaurante, la verdad que sí. O sea, la verdad que sí, verde. Muy bien. Algo que no es normal en Hermosillo, no es común. Así es. Entonces, eso nos da la posibilidad a nosotros de que todas las clases, salón que tenemos, que son 23 disciplinas, puedan ser en exterior. Entonces, al ser en exterior, pues la gente se siente muy cómoda, muy segura. Claro. Siente que es algo que realmente al no estar encerrado, ¿no? Y con una sana distancia y con todos los protocolos, pues damos mucha seguridad al miembro del club. Y por otro lado, los restaurantes. No sé si conoces Bracero. Claro que sí. Ah, ok. Bracero, pues totalmente abierto también con esa belleza del lugar, con el lago enfrente. Y pues Calafate, que también tenemos la posibilidad de aperturarlo al 100%, con las dos terrazas. Entonces, pues hemos sido muy cuidadosos en esto. Y pues la reapertura de eventos, ¿no? Claro, eventos bajo la nueva normalidad. Como todo el caso. Con números más reducidos. Pero como te digo, es, oye, si yo puedo manejar el 50% de la capacidad instalada en mi lugar, imagínate que tengo toda esa explanada para 800 personas, bueno, pues puedo manejar 250 sin ningún problema. Sin ningún problema. No, porque creo yo definitivamente que eso es el tema. Es salud personal y cuidarnos cada uno. Claro, y esto tiene que seguir y esta es una excelente opción. Pero, ¿qué te parece, Ángeles, si me muestras los espacios deportivos? Claro que sí, vamos a dar un tour por nuestras instalaciones. Excelente, vamos a verlas.